de juicio político en contra de el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu y también se supone en contra, en contra de siete diputados locales. El día de hoy por la mañana este ciudadano que es de aquí de Cuernavaca se presentó ahí al poder legislativo para presentar esta demanda de juicio político en contra del gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu y de hecho está pidiendo que así como se está tratando el proceso en contra de Cuauhtémoc Blanco también, también se dé el mismo tratamiento a esta solicitud de juicio político en contra, en contra del gobernador Graco, Graco Ramírez Garrido Abreu. Ahí muestra el documento que presentó ante el Congreso del Estado en donde pues está reclamando pues juicio político contra el gobernador por una serie de causales, una de ellas violaciones reiteradas en la constitución y los actos de corrupción que ha cometido el gobernador. Vamos a escuchar lo que advertía este ciudadano. El Estado de Morelos y la Constitución Federal vengo a entregar un documento, vengo a entregar un documento en contra de haciendo un de denuncia en contra de los diputados de esta legislatura, muy en concreto el diputado Julio César Ñáñez Moreno, Jaime Álvarez Cisneros, Edu Inbrito, Enrique Javier Leichton y Francisco Alejandro Moreno Merino, así como en contra del gobernador Luis Graco Ramírez Garrido Abreu. ¿Por qué esa solicitud de juicio público? En concreto, en concreto por el sobre el atentado a la integración democrática del ayuntamiento. ¿Esto va en relación al juicio? Exactamente, exactamente, así es, así es, así es, así es. ¿Qué además de esa solicitud de otra? Pues está esto realmente muy formulado por abogados, concedores del derecho, a petición de nosotros los ciudadanos, porque los ciudadanos nos estamos sintiendo realmente afectados y violentados en nuestros derechos y bueno, pues con los ciudadanos de nuestros derechos, Constitución Morelos y Constitución Federal, creemos que tenemos el recurso necesario para hacer valer esta demanda. Aquí vamos nuevamente a poner una prueba, una evidencia totalmente, si realmente el Congreso sigue estando a modo, sigue estando a modo del Poder Ejecutivo o realmente tiene que cumplir con su derecho como legislatura. Pero nos damos cuenta que prácticamente el Ejecutivo tiene una fiscalía a modo, tiene un Congreso a modo y tiene ahora unos regidores a modo, lo que no tiene a modo, lo que no tiene a modo, lo que no tiene a modo es la voluntad del pueblo, eso es lo que no tiene a modo y que reconozcamos, yo no voté en las pasadas elecciones, pero siendo honestos, democrática y legalmente, en las urnas, el señor Cuauhtémoc Blanco salió triunfador, derrotó a la maquinaria priista, a los panistas y al candidato, señor gobernador. Por supuesto, por supuesto, ahorita traemos 20, al parecer viene gente de La Varona, de La Lagunilla, de La Satélite a entregar más. ¿Solo hay gente o hay...? Ninguna agrupación, ninguna acción, yo me estoy, yo en mi caso muy concreto, un ciudadano. Ahí observamos cómo el ciudadano pues solicita la entrada al Congreso del Estado para presentar, para presentar este juicio político, ahí por el estacionamiento se la niegan y posteriormente vuelve a regresar y bueno, ahí ya observamos en unas oficinas alternas que instaló el Congreso del Estado, pues va a presentar su solicitud de juicio político en contra del gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu. Obviamente se la recibieron, no sabemos si se la sellaron o no, pero obviamente pues este ciudadano cumpliendo con su responsabilidad de presentar esta demanda de juicio político en contra de Graco Ramírez Garrido Abreu. Así las cosas, así las cosas, parte de lo que sucedió el día, el día de hoy. Ya observamos ahí que entra por el estacionamiento, ahora sí le dieron chance de presentar su demanda de juicio político, llegó hasta la oficialía de partes del Poder Legislativo, donde entregó el pues el documento a esta instancia para su trámite correspondiente. El ciudadano tendrá obviamente que ratificar esta demanda de juicio político a más tardar el día de mañana, pero pues lamentablemente el día de hoy el Congreso del Estado se declara en receso, no va a haber trabajo legislativo hasta el próximo primero de enero y obviamente pues va a ser, van a sesionar solamente en la diputación permanente. Así que vamos a ver qué trámite le dan los diputados locales a esta solicitud de juicio político. Así las cosas. Vamos con más.